Fuera de los límites, sé que estoy viajando, nada me encadena ya Fuera ya de todo, pero encerrado en esta sucia habitación Porque no hay nada, por qué vivir, nada, por qué soñar, nada, por qué reír Solo quiero salir de aquí, furia destilada, es la que me alimenta Ahora frente a ustedes estoy, este es mi ejemplo No lo pienses dos veces, o hasta que no recuerdes quién sos Porque no hay nada, por qué vivir, nada, por qué soñar, nada Por qué reír, solo quiero salir de aquí